Hola amigos de las redes sociales, nos encontramos en el kilómetro 200 de la Panamericana Norte exactamente en el distrito de Pativilca en este sector se realizó la construcción de la nueva Panamericana Ancón-Pativilca sin tomar en cuenta la salida del sector de Vistaleire y Las Palmeras que se encuentran aquí al lado izquierdo, les puedo señalar y para este lado es la salida y entrada de Pativilca por el grifo nadie ha considerado esta entrada de la población por aquí pasan carros a alta velocidad si bien es cierto, se ha colocado un rompe muelle no es suficiente para poder darle salida y acceso a la población de Vistaleire y Las Palmeras se debe hacer como está establecido y hecho y realizado en Guacho semáforo y el rompe muelle de esa manera la población puede salir y ingresar a la ciudad y las personas que se encuentran acá hasta que no se realice el óvalo que debe darse en otros videos, ya hemos explicado acerca del óvalo de la revisión de los contratos que tiene que ser mediante el Congreso tenemos cuatro congresistas en Lima Provincia y esos congresistas de Lima Provincia tienen que ponerse a trabajar que para eso les pagamos tienen que solicitar que se revisen los contratos y se haga una adenda una adenda para que se pueda presupuestar el nuevo óvalo al ingreso de Pativilca el nuevo óvalo que va a dar ingreso a la carretera de Cajatambo el nuevo óvalo que va a dar ingreso a la carretera Trujillo-Pativilca y el nuevo óvalo que va a dar ingreso del norte hacia Pativilca y del norte y de Cajatambo y la carretera de Lima a Pativilca hacia Paramonga eso se tiene que presupuestar no lo puede hacer el alcalde no se dejen engañar no lo puede hacer la municipalidad provincial eso tiene que hacerlo el Estado tiene que pedir la revisión de los contratos y tiene que pedir una adenda es por eso que la visión cuál es tiene que ponerse un semáforo como huacho se tiene que poner rompemuelles para que pueda agarrar y pueda parar los carros bajar la velocidad y la población pueda salir e ingresar a Pativilca o los carros puedan ingresar también a Pativilca no podemos seguir ocasionando más muertes más accidentes con la irresponsabilidad de sus autoridades del alcalde distrital alcalde provincial de los congresistas que solamente vienen a tomarse fotos pero no se preocupan verdaderamente por la salud y la entrada y salida de la población de las palmeras y el Carmen si te gusta este video compártelo y hasta una nueva oportunidad